Se retoman los proyectos pedagógicos productivos en la institución educativa rural Valentina Figueroa y desde este plantel educativo se busca visibilizar estas unidades de aprendizaje que se tienen, todas dimensionadas a la ruralidad. 14 unidades, entre ellas tenemos los pollos de engorde, tenemos las gallinas ponedoras, tenemos la piscicultura, tenemos los porcinos, la huerta escolar, tenemos también los caprinos y otros proyectos que estamos todavía organizando con el fin de dar una educación pertinente en nuestro contexto. Enseñar a través de la práctica y utilización de los recursos que se posee, una estrategia que llamó la atención de instituciones de otros lugares como fueron Salgar y Medellín. Cabe mencionar que la Federación Nacional de Cafeteros apoya el proceso y por ello son aliados importantes de estos proyectos. Todos estos proyectos están liderados con la media técnica que tenemos en estos momentos en agropecuaria. Estos estudiantes del grado 10 y 11 lideran los proyectos en cada uno de los grados. Cada grado está encargado de un proyecto educativo. Nosotros asistimos en compañía del Centro Educativo Rural El Concilio, también del municipio de Salgar y nosotros como representación de la institución educativa rural Abelardo Ochoa del municipio de Salgar haciendo la pasantía, mirando los proyectos pedagógicos productivos que tiene el Centro Educativo Rural Valentina Figueroa, pues nos sirven de insumo y de orientación para los proyectos pedagógicos productivos que nosotros tenemos en nuestras instituciones. Entonces para nosotros ha sido una experiencia muy significativa, ya que acá se está gestando un proyecto muy interesante y que para nosotros es impactante, ¿cierto? Impactante ¿por qué? Porque vemos que están en el campo, pero que están más avanzados que nosotros en la ciudad, ¿cierto? Sin el campo no tenemos futuro. Recordemos que del campo salen los alimentos y que tenemos que seguir trabajando para que no se nos acabe el campo ni tampoco nos quedemos sin agricultores. Los alumnos, aparte de ser receptores de conocimiento sobre diferentes áreas, tienen la posibilidad de formarse desde ya para la profesión que desean ejercer en un futuro. Me parece muy bueno ya que con esto nos ayuda a saber más sobre los animales que tenemos. Me ayuda a mí en lo personal, ya que puedo conocer lo que es bueno y malo para los animales. Así puedo ayudarme con lo que quiero estudiar, que es veterinaria. Una educación pertinente que demuestra un aprendizaje efectivo y siembra la lección de que el campo es el principal productor de sustento. Hay que aprender a cultivarlo y preservarlo. Vayan mirando también el manejo.